hola bienvenidas a la segunda parte del cal de cascanueces en esta parte únicamente vamos a hacer puros 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 accesorios entonces solamente vamos a utilizar el color amarillo rojo piel negro y blanco o crema vamos a hacer las orejas la vuelta número uno en color piel es un anillo mágico de 6 puntos 1 2 3 4 5 6 cerramos el anillo y en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos recordemos que son dos puntos bajos sobre el mismo punto de la vuelta anterior 1 2 este es el primer aumento hacemos 5 más al terminar los 12 puntos vamos a cerrar la vuelta con punto deslizado y cortamos dejando hebra larga repetimos para que tengamos dos orejitas en color amarillo vamos a hacer dos botones y solamente son un anillo mágico de 6 puntos lo cerramos con punto deslizado y también cortamos dejando hebra larga para la nariz vamos a hacer un anillo mágico de seis puntos y en la siguiente vuelta vuelta número 2 haremos un punto bajo por cada punto de la vuelta anterior así es que también termina en seis puntos y cortamos dejando hebra larga vamos a hacer las sombreras y en color amarillo vamos a hacer 7 cadenas cuando tengamos las 7 cadenas nos vamos a soltar la primera cadena que es esta y en la segunda vamos a hacer 1 2 puntos bajos ahora 2 aumentos ahí está un aumento ahora el siguiente y terminamos con dos puntos bajos este es un total de 8 puntos como vamos a trabajar en filas hacemos una cadena y volteamos el tejido en la fila 2 y 3 vamos a hacer un punto bajo por cada punto de la fila anterior así es que también terminamos con 8 puntos en la fila número 4 vamos a hacer una disminución y simplemente lo que iba a hacer es voy a saltar el punto y al siguiente esta ya sería la disminución y terminamos con 6 puntos bajos 1 2 hasta el final de la fila en la fila número 5 igual hacemos disminución y terminamos con 5 puntos bajos lo cual nos va a dar un total de 6 en la fila número 6 vamos a hacer una disminución 3 puntos altos 1 3 y terminamos con un punto bajo vamos a hacer punto bajo aquí 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 y aquí para que nos quede como que estas orillas pues más bonito y no se vea de esta manera al llegar a este punto a esta esquina vamos a cortar dejando hebra larga parte 1 del sombrero podemos hacer nuevamente como un botón en color amarillo un anillo mágico de 6 puntos y cerramos la vuelta cortando hebra larga para la otra parte del accesorio del sombrero en color rojo vamos a hacer 7 cadenas cuando tengamos las 7 cadenas nos vamos a saltar las primeras 3 1 2 3 y en la cuarta vamos a hacer 4 puntos altos en esa misma cadena aquí va 1 y deben ser 4 en la siguiente cadena hacemos punto deslizado y nuevamente 4 puntos altos ahí mismo aquí va el primero y deben ser otros 4 hacemos punto deslizado y en el siguiente cadena y ya en la última vamos a hacer 6 puntos altos 1 2 hasta tener 6 al hacer los 6 puntos altos como que naturalmente nos vamos hacia el otro lado de las cadenas entonces aquí volvemos a hacer punto deslizado y ahora hacemos 4 puntos altos en la siguiente cadena que podrá es aquí en esta misma nuevamente 4 puntos altos en esa misma cadena hacemos un punto deslizado y ya en la última cadena y ya en la última cadena volvemos a hacer 4 puntos altos 1 y hasta tener 4 al tener esos últimos 4 puntos altos vamos a cerrar con punto deslizado en el primer punto hacemos punto deslizado y cortamos dejando hebra larga y nos va a quedar algo así para el bigote vamos a tomar el color negro y vamos a hacer 11 cadenas a partir de la segunda cadena vamos a hacer un punto deslizado ahora 2 puntos altos un medio punto alto 2 puntos deslizados un medio punto alto voy a aprovechar para esconder un poquito este hilito 2 puntos altos 1 2 y terminamos con punto deslizado vamos a cortar dejando hebra larga y también nos vamos a deshacer este hilito para el cabello vamos a tomar color blanco yo voy a utilizar como un color cremita vamos a hacer 42 cadenas cuando tengamos las 42 cadenas vamos a enganchar en la primera haciendo punto deslizado así comenzamos la vuelta número 2 se podría decir punto deslizado nuevamente punto deslizado continuamos con 2 medios puntos altos 1 2 y ahora vamos a hacer 5 puntos altos 1 hasta tener 5 seguimos con un medio punto alto 2 y volvemos a realizar 5 puntos altos hacemos dos medios puntos altos 1 2 y terminamos con dos puntos deslizados este es como el fleco para comenzar a hacer la parte de atrás de la cabeza haremos otra vez un punto deslizado dos cadenas que no cuentan como un punto únicamente es para darle altura al tejido y haremos 20 puntos altos el primero va aquí en el mismo punto donde están las cadenas 1 2 3 y continuamos hasta tener 20 al tener los 20 puntos volvemos a hacer dos cadenas para darle altura al tejido lo giramos y vamos a hacer un punto alto y un aumento de punto alto o sea dos puntos altos en el mismo punto 10 veces es decir al final de esta fila nos van a quedar 30 puntos altos así se ve al tener 30 puntos vamos a hacer tres filas más de 30 puntos altos al tener las tres filas de 30 puntos altos haremos la última fila que es un punto alto y disminución de punto alto también lo haremos un total de 10 veces y así vamos a regresar a 20 puntos al terminar esta fila vamos a cortar dejando hebra larga y así tenemos el cabello kilo a a a Gracias.